¡Suscríbete al canal! Que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que lleve, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado, sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. Ahora sí que venga fuerte ese aplauso al nuestro, porque de esta manera iniciamos. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Ahí las tenemos avanzando! ¡El destino de los valientes e innovación! ¡Tenemos la reina! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Todos y todos ustedes! La tarde, apasionante, una tarde, en la cual esperamos estos ginecos resulten triunfadores y resulten, es hoy victorioso, entonces fue la buena justa. La tarde, la tarde, la tarde, ustedes bien versitos, se le ganan a ser los ginecos, todos ellos en un gran compromiso, saben que el compromiso es el mundo. La tarde, la administración, Serán Chayo, suéltate para todos. Por hasta los puertos y no cabe duda que son bragados, lleno de un muchacho elbé, que está frente a la liga, la esencia del caribeo, sin duda alguna son muchachos, y muchas muchas de esas, por las frías que ando, disfrutando al caribeo y de los caciques que están tocando, disfrutando al caribeo y de los caciques que están tocando. Ahora es para los pajaritos, sí señor. Ahí le siguen avanzando por ahí, reina, ahí también se acercan, ahí está la salida, ahora sí, gracias, gracias de Antemano, por su vicinidad, dedicación y coraje, gracias. Para hacer su mejor bosta, allá en el ruedo se está anunciando, al toro con su cinete de cada quien se está presentando. Amigos ganaderos, bailan acercando tanto gacho, tanto gacho, tanto gacho a los cajones, demonios de esta sueño de cañero, ya va el primero al humo de burro, a los cajones, amigos ganaderos, acerquen los toros. Los papelitos comienzan, vamos muchachos, a darle con todo. Y enro de muchas chalpeas, que están replentando las manos, que se ha hecho el caribeo, sin duda de lo que son las muchachas, que muchas que te interesa, por las frías tomando, disfrutando al caribeo y de los caciques que están tocando, disfrutando al caribeo y de los caciques que están tocando. ¡Suscríbete al canal! No más porque soy alegre, por ahí me andan triplicando, que ya que soy un huevón, que me la paso de malo, pero tengo mis negocios, pues de los que creen que trago. Me giras en la parranda, gastando mucho dinero, pero pa' poder ganarlo, también me ha sudado el cuero, no me lo gano, no he remido, tampoco vuelo más entero. Los años pasan volando, la vida también se acaba, ese mundo que pasa la tienes más recortada, por eso es que yo la gozo, para no perderme de nada. No más porque soy alegre, por ahí me andan triplicando, con dinero en la carretera, y una troncona paseando, y una dama por un lado, pa' que me ande acariciando, y ese mi gusto y mi modo, hay su grande criticando. Cuando el sube dejense, en la cintura va a cerrar, y cuando escucha un perrido, la sacopa disparando, también es culpa de fingerme, y se pasa ante la raya. Los años pasan volando, la vida también se acaba, cada segundo que pasa la tienes más recortada, por eso es que yo la gozo, para no perderme de nada. La música para ustedes, a la misma que estamos aquí. A ver Facundo Montezuma es todo suyo, a darle que es mole de olla. El tiempo corriendo el toro, muestra mucha facilidad, eso hay que aprovecharlo, hay que salirle de veras, a entregar todo el coraje, y todo el rendimiento posible, para que el toro vato gacho, hoy pueda también trabajarle. Hoy pueda presentar buena su actuación, buenos reparos, y corre el tiempo, desde luego, avanzando, y pues vamos a ver algo que está pidiendo de última hora. Vamos a ver, se acerca el momento, atención, todo está listo. Facundo Montezuma es la primera, y hay que iniciar con el pie derecho, hay que iniciar con toda la gallardía, hay que iniciar con todo el entusiasmo, y pues vamos a ver, se llega la oportunidad, ya no le piense más el toro, ha dado todas las facilidades, no se mueve nadita, y da la oportunidad. Así, vámonos con esta, es la primera, ¡Fuerta! Ahí está saliendo, a bordo, este guinete, Facundo Montezuma, en este enchilado, bajo gacho, de su gancho, Sancuría, Sancurita, y se nos vemos, ¡Pero Tecarra! ¡Bien hecho el pie, Chapurina! ¡Venga el aplauso! Así están las cosas. ¡Vámonos! lo que sea que truene, y si justamente aquí en el momento que suena se roba la carrera y ahí está saliendo agarra en el primer quiere, el segundo quiere y agarra las vueltas, levantadas y entrojadas recombinadas, la que este pelado está sosteniendo obligado a sacar la mano Checo piénsese aguanten hasta el final el todo tiene que cansarse y ahí anda este ejemplar demonio demonio de la historia ya te elegirás de pelo hay tan fiel en la bajada esperen los casos que vienen en la primera rienda, acercando en la primera intención ahora si tránquese bien ángelse y vamos a dirigirnos hacia el centro del ruedo para que tenga oportunidad de bajar el gol Pacheco Vásquez así se ha logrado así se ha sacado la espuma necesaria a esta su intervención con Pacheco Vásquez cuando empecé ya prepara su bacala así es un segundo lazo ahí se meñea una segunda de la rienda que se viene dirigido hacia el centro del ruedo despegue lo del contramuro véngase para acá ándele acá se ve más segura la situación o hay más espacio para más ni ahogar en caso de la regente y luego está conduciendo un toro que obedece también el tirón de la rienda no lo quiebre tan la ciza porque se puede caer listo para ir cambiando de la bajada hay una reata traccionada ahí se acerca el momento se acerca la oportunidad de Cacheco Vásquez tiene otra reata tiene otro lazo ahí está la del refuerzo ahora acérquense bien vamos a dirigirlo para el centro del ruedo el toro por favor el toro al centro del ruedo contúscalo para acá para que no haya perdido el motivo dirícanlo hacia el centro del ruedo ahí están dos reatas dos direcciones pero el toro se avanza más rápido que el tirón vamos a ver quien está y también en el primer la reata traccionada contínse y no se la juega más a cuenta porque incluso esto lo puede enredar lo puede enredar ya se están complicando demasiado las cosas para los amigos y los sabores aquí ya también se va a la bajada en cuanto a la reata hay una reata traccionada y bien cortita contínse para la bajada porque el toro no va a dar las facilidades seguramente nuevamente el toro merece el tirón probablemente está bien enganchado probablemente está bien enganchado y ahorita el problema es cómo va a ser enganchado vamos a ver nuevamente se empiezan a presentar las cosas en su favor a ver lo checo para que no desaproduce la oportunidad hay pero bueno lo vamos a dejar que solito decida llaves en club bueno si el toro no se le va a mover si no ya están problemas esperado con esa rienda que no que entra atrás porque genera problemas ahí venido checo ya no le piense más porque esto se le puede complicar ay ay se va a seguir pegando denle aplauso para este quibete así desde el tamaño a la intervención que hoy corresponde en el momento y en el turno al siguiente de los participantes se trata de Jesús Rodríguez hoy viene a desempeñarse en el llamado rebelde es como suyo todo asignado ahí se ve la puerta ahí está este oro prieto llamado rebelde de la copilidad del rancho milpitas aquí está todo el jinete un ejemplar que se atora se dedica a buscar por dónde de pelarse vienen los lazos acertando en la primera ángase amigo la sala buscando el centro del ruido para que tenga la oportunidad de bajar segurito este amigo participante cruza la pierna y baja de esa manera denle el aplauso para que César Ruiz se vaya preparando así estamos con la oportunidad mis amigos de seguirme saludando a Ebra Odalis Uribe la canción quien como tú de parte de su mamá levantamos un dedito suena rojo se abre la puerta saliendo y cayendo bien de fronte piste pero adelante carnal cuando no fue la oportunidad de cargarse y chavales se vio madrugado la salida de este turbo muy rápida sin duda no se pudo en esta ocasión de manera violenta con los avances en los piebres en el ocambiente y en el brocada que finalmente lleva jinetes al suelo no se pudo en esta ocasión ahí en la monta atención a pierdo detalle de gran jinete pulas apelao joel mata lo que esperamos enseguida y viene el momento que está saliendo echándole todos los ritmos poniéndole todas las ganas jinete que hoy está en este ejemplar se le encomendó un ciclo de rachos en puertas que ya se le tiene esperando y llamando a la gente de a caballo para que no se mueren bajada vamos a ver el primer intento de lazo se acierta se acierta en la primera hay tantíces ya está funcionado el momento para que usted tenga oportunidad de bajar cruza la pierna y baja de esa manera venga el aplauso señoras y señores que me merezco cantando con tu batalla querido y los caciques tocando si quieren saber quién soy pregunté se lo ha cumplido yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido sin sin s sino así y pero no y Si quieren saber quién soy, ¿Quién me les dará una prueba para no hacer un día? ¿Quién me les dará una prueba? 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 ¿Quién me 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 dará una prueba? Todo está listo, puerta Empieza a este que se detiene en la salida Empieza, empieza la guerra Empieza la lucha Empieza la consistencia Llega un jinete a bordo Aquí está hoy, luchando en todo lo que ya se detiene Venta la escuela y baja de esa manera Vente el aplauso No era para más, pero lo dijo el jinete, ahí vuelve la patria Viene directamente de por allá del ojo de agua seco ¡Vamos a verlo, puerta! Ahí está saliendo de agarres este toro, el rey del rancho De los ranchos reales Ahí está todo el jinete Puleándose Tanto lo mejor de sí Y ahora que parque ya empieza a querer perder Ahí va por todo el contraruevo el jinete de manera profesional De manera recibida De manera muy superior Lógicamente 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 Sacándola en el rey de pie Sacando la batería que trae acá El llamado rey del rancho ¡Dálele! ¡Que hasta este lado! ¡Listo para su bajada! ¡Ahí se pone en un lazo certero! ¡Ahí se asegura! ¡Viene el momento de la batalla! Si el jinete así lo siente ¡Venga el aplauso de parte de todos ustedes, amigos! ¡Atención, todo listo! ¡Puerta! ¡Ahí está el jinete! ¡Que el jinete se pase al fuego! ¡Venga el jinete! ¡Ele, honey! ¡Ahí nos tenemos abiertos Guardándose ... Y en el fuego ¡Ele, peartículos lento! ¡Bien hecho los payasos! ¡Bien hecho! Una monta con dedicatoria para su promedio Sandra Palomar Todo listo, fuerte aquí está Juni Y un enroble Saliendo a trobarme El jinete orgullo de Santa Isabel Ahí está poniéndole las ganas En la cara Los toros de rientitas Logrando sacar espuma Grande como siempre Y destacado Con esa seguridad Hoy se planta En este viejo Charro 20 de noviembre Del pajarito de arroyo Bien hecho, sí señor Gran jinete Ahí está Logrando Garársela En este ejemplar Llamado La mala cara de mil pitas Bien logrado Tengo mucho cuidadito En que las cosas Pareciera ya están Corre de peligro Creo que todavía no Poner el plato a la boca A veces también Se jade la sopa Mucha precaución Ahí se anda Tantiano Los amigos de los lados A la gente En las carnas De caballo También hoy asignó Grande en los esfuerzos Para ponerle el punto social A la vivencia Que hoy El cariño Y se da El pajarito Está dando Para todos Y cada uno de ustedes Hablando de Tantiano Ahí con mucho Pero viento Alceles En el momento Quizá la dirección Del tirón De esas retas Todavía no es el correcto Vamos a ver Ojalá los tirones Se hagan hacia el frente De vistas Al toro Así se termina Venga el aplauso Para la actual Canción del Felipeo Junior Dolby El pendiente De la indicación Del quilete El cerrojo suena Miren nada más Un toro volador De los torazos De rancho El trébol Allá de los amigos La bala Un toro Bastante fuerte En su turno Y un jinete Bien agarrado Sí señor Como lo hacen Todos los jinetes En su segundo intento Va tratando De deshacerse Del jinete Estemos pendientes Amigos lazadores Un toro Con bastante condición Un toro Que no cesa En su manera De reparar Un toro Que sigue reparando El jinete Dice Aquí me bajo Y aplausos Allá para Chuy Solano Bueno pues vamos A continuar Saludos para mis hijos Armando, Johanna Y el castañón Y se encuentran Este toro Llamado El unicornio Y el cerrojo Suena Este es El ganado Que presenta Rancho El trebo La mera Nada más En su segunda Participación De este día Un jinete Bastante fuerte Resistiendo La metralla Resistiendo A los rincos Y al final Sucumbido Por el poder Y la fuerza Del unicornio Sí señor Vámonos Con la canción Vámonos Con la música Para que se siga Alegando la gente Porque esto es El jaripeo De pajarito 2018 Sí señor Y el cerrojo Sí señor El cerrojo Truena Y la puerta Se abre Este es el Porqui De la ganadería De Canelo Ranch El día de hoy Pues un toro Que está Rápidamente Bajando De condición Para en el segundo Aire Sigue reparando Vamos a soltar Esa riana Para que el toro Se sienta libre Viene Ya el jinete Pide el lazo Vámonos A jalar hacia adelante El siguiente Tercer aire Sigue mostrando Resparos Vamos a soltar Vamos a Soltar Esa riana Y miren Nomás Este es la monta Viene ¿Qué haces cabrón? ¿Qué haces cabrón? Ahí estamos de regreso Ahí está trabajando Y el momento siendo Mismo es Aresla Martínez El de Tierra Nueva Así se concluye su participación Camino esta noche Tenemos la oportunidad de seguirle saludando A todos y cada uno de ustedes Saludos a Paratadeo De parte de Fabián Lo tenemos saliendo Trabajarle de poder a poder Obar Don Juan Este llamado El Bingo Ejemplar de Rancho Los Reales Y aquí está Acomodándole vueltas Todas ellas cargadas al costado izquierdo Todo lo que ya se detiene Segundo aire con refuerzo Pero al final de cuentas es la seguridad La experiencia de este jinete El que logra apoderarse del trabajo Que hoy el llamado Bingo Del Rancho Los Reales Hoy empieza ya a perder Allá en latinete Omar Don Juan Ya te le quedaste Solamente el momento Solamente la oportunidad Para que pueda descender De manera tranquila Porque lo que se hizo Se hizo Ya preparándose para el momento De su bajada Esa raza aficionada Mañana nos vemos En la colonia agrícola 20 de noviembre Tenemos a Ipeo Esla Fernández Allá nos vemos Primeramente Dios Ahí empieza el momento De la bajada Eso es todo Venga el aplauso Así está viviéndose Habiendo las emociones Hasta la recta final De esta gran tarde noche Que hoy se vive La cual estamos El profe reporte Por acá de este lado No, no